Hoy tenemos presencias muy distinguidas, además estrenando ellos aquí nuestro foro, nuestro nuevo foro. Está con nosotros Rocío Nabeja, la Presidenta de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León. Muchísimas gracias y felicidades por tu maravilloso espacio. Gracias por este tiempo. Muchísimas gracias, qué bueno que les guste, nos estuvo muy a gusto. Y bueno, Luis Alberto Ramos, Presidente del Observatorio Ciudadano de León, que ya nos había prometido desde hace tiempo la posibilidad de platicar y de entrevistar a Bernardo León Olea, un político más técnico que político que pasó por Guanajuato hace muchos años, cuando era muy joven, el gobierno de Vicente Fox y Carlos Medina, en los años 90 del siglo pasado. Pero que, bueno, no vamos a hablar de historia, vamos a hablar de lo que estás haciendo hoy. Hoy diriges un experimento social y además policial. Bueno, ahorita tú me vas a platicar más qué es la policía cívica de Morelia, Michoacán, de la que Luis Alberto y Rocío nos han platicado mucho, porque está arrojando excelentes resultados. Pero bueno, bienvenidos, antes que nada, muchas gracias, bienvenidos todos. Gracias, gracias a Hernán, gracias al público. Yo me gustaría que Luis Alberto hiciera una pequeña introducción sobre este experimento que dirige Bernardo. ¿Cómo no? Mira, yo este en enero, más o menos, empecé a leer una columna en México, y encontré ahí a Bernardo León, decía, es un milagro de Morelia, ¿no? Le fuimos dando seguimiento para tener pláticas con él. Posteriormente nos reunimos en un trabajo conjunto, junto con Rocío. Rocío también igual al mismo tiempo lo estuvo trabajando con México SOS. Después nos invitó Bernardo a Morelia a una simposión que hizo por allá de la seguridad. Estuvimos con él y posteriormente fuimos todo un grupo de ciudadanos a conocer el trabajo ya más específico con Bernardo. Y bueno, la verdad es que tiene mucha lógica, y esa lógica se traduce en resultados. Entonces, por lo tanto, hicimos un experimento, un dato, una información que les hicimos llegar a ustedes. ¿Y por qué proponíamos como organismo de la sociedad civil algo que a lo mejor también le podía servir, en este caso al gobierno, pero que el mismo gobierno ya venía trabajando, y creo que concordamos las dos partes? Entonces, ¿para qué inventar el hilo negro, lo que está funcionando? Bueno, y a ver, es Michoacán, que todos tenemos el referente que hay muchos problemas. Es Michoacán, Felipe Galderón, Peña Nieto, han intervenido en Michoacán, Morelia es la capital. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo eres de ahí? ¿Y en qué consiste esto que vienes haciendo? Mira, la historia es la siguiente. En el gobierno de Fox, pero de presidente, por azares del destino, a mí me tocó ser como una especie de secretario técnico del Gabinete de Seguridad Pública y de Seguridad Nacional. Digo, vale la pena decirle así porque no existía el puesto. Era más bien como que te toca, pues tú ponte en las reuniones y llevas las minutos. Con Adolfo Aguilar, sí. Ya no estaba Adolfo, te acuerdas que Adolfo solo duró un año, bueno, duró un año y luego lo cambiaron a la ONU. Entonces, viendo el problema de seguridad, pues ahí tienes acceso a los datos y a cómo están las cosas. Un tema que siempre te ha gustado además. Sí, sí. Y además que está intenso. Y entonces el... No, pero el tema de analizarlo desde el punto de vista de los datos, porque es diferente a verlo, no sé, como casuísticamente. Claro. Bueno, los datos están de terror porque fue la primera encuesta de victimización. Y entonces, pues sí, o sea, llegas a la conclusión de que el 99% de los delitos quedan impunes. Y entonces se propuso una reforma de justicia que luego en el sexenio de Calderón se convirtió en esta reforma de los juicios orales. Toda la reforma de la justicia penal. Se acabó el gobierno Fombe y yo me fui a ir a Morelia. Y de repente un día ganó un gobierno independiente en el municipio. Con un ex panista. Es un ex panista que se fue por la vía independiente porque no sé qué pasó. Algo pasó ahí. Y entonces me habló y me dijo que si le entraba a la policía municipal... ¿Cómo se llama el recuerdo? Alfonso Martínez Alcázar. Y, bueno, mano es de la historia larga, le dije que sí. Pero le dije, oye, pero vamos a intentar... ¿Estaba como en el resto del país Morelia? O sea, ¿la situación de su policía era conflictiva? Mira, estaba un poco diferente. En Morelia, por todo... Morelia y Michoacán tenían un problema ya de infiltración cuasi total. Entonces tuvieron que nombrar a un gobernador ex oficio, que era el comisionado para la seguridad y el desarrollo de Michoacán. Una intervención total. Sí, o sea, Michoacán estuvo intervenido, tal cual. Eso generó cambios muy fuertes. Y una vez que eso pasó, hubo elecciones. Se eligió un nuevo gobernador a este alcalde, Alfonso Martínez. Y eso lo que provocó es que toda la época anterior la policía era de mando único. Y lo que prometió el alcalde fue salirse del mando único y hacer una policía para Morelia. Entonces, cuando salió, cuando cambió esa parte, entonces me dijo, oye, pues tenemos que hacer una policía nueva, casi de cero. No de cero, pero casi. Y entonces, le entras, pues ahora le dije, oye, pero vamos a hacer un modelo que he estado escribiendo, a ver si lo podemos poner en práctica. Desde la teoría. Desde la teoría, originalmente. Cuando ustedes quieran intervenir, por favor. No, es que es muy interesante. Creo que Bernardo es el que debe de tomar el micrófono. Creo que su evidencia y su caso exitoso, que ha venido retumbando en los oídos, no solamente de diferentes municipios de nuestro estado, sino también en la red nacional de mesas. Bernardo tiene ya trabajando ya tiempo y ha sido un caso que se ha llevado cuando nos reunimos a nivel nacional. Mesa Ciudadana. Mesa Ciudadana de Seguridad, porque Morelia tiene Mesa de Seguridad y Justicia. Exacto. Y el coordinador estatal de las mesas nos decía, es que hay que conocer nuestro modelo, estamos viendo cambios importantes, están viendo esbozos de seguridad, está habiendo un cambio trascendente, no superficial, sino de estructura. Y bueno, pues él también participó en lo que es la Agenda México 18 en Seguridad y Justicia, que presentó Alejandro Martí y la Red Nacional de Mesas, pues con propuestas muy concretas, en donde queda claro y patente de que se pueden lograr muchas cosas. Cuando analizas datos, cuando tienes claridad en metas. Es luz al final del túnel, ¿no? Así es. Y entonces dices, una experiencia exitosa se puede reproducir en otros municipios. Sí se puede y sí se puede generar mecanismos, no tan cortoplacistas, pero sí de un periodo, en donde él dejó datos al día de hoy importantes, seguirá dejando resultados en su permanencia en el municipio y que para nosotros ya es un referente. Y es un referente hoy día, en la semana antepasada, con todos los de las mesas de Tamaulipas, los de Veracruz, por ahí estuvimos reuniones, estuvimos reuniones graduales. Pues todos queríamos conocer, bueno, yo conocía ya el caso, por supuesto, ya teníamos meses escuchando, pero lo querían escuchar a Bernardo. Ay, Dios. ¿Por qué? Porque es una necesidad. ¿Es un documento en algún libro? Sí, estoy en eso, estoy en eso. Seguimos, que nos diga platicar. Por favor. ¿En qué año empezó? Mira, empezamos en 2000, mira, el gobierno de Alfonso empezó en 2015 en Morelia. Primero fue una comisión para la transición del mando unificado, así se llamaba, donde se tomó finalmente la decisión de que no le íbamos a entrar y empezamos en enero de 2016 ya con el policía municipal de Morelia. Y entonces, mira, si quieres te platico, el modelo es un modelo que tenía una, que está basado en un montón de datos. ¿Qué son esos datos? Que la incidencia delictiva y la prevalencia, o sea, en las víctimas, pues estaba muy alto. En Morelia se cometían 171 mil delitos al año. Se denunciaba el 4,5%, la tasa de impunidad era el 99,6% y la percepción negativa de la policía era del 80%. Entonces, de repente dices, ¿cómo le entro o por dónde le entro a 171 mil delitos? Pero no solo es el tema de la policía municipal, el tema del ministerio público. Exacto, pero de repente dices, bueno, pero el problema muchas veces es que la gente, me refiero a toda la población, pues sí dice, pues a lo mejor es el ministerio público, a lo mejor es la policía, a mí me vale. La primera ventanilla siempre es el policía de proximidad, ¿no? Exacto. El que es el municipal. Entonces, nos dimos cuenta que en Morelia se cometían 171 mil delitos encuestados, pero que había 120 policías para toda Morelia. Si los divides en tres turnos, de 12 por 24, pues te quedan 40 policías por turno. Que eso es un mal nacional, ¿eh? No está usted mal el niño, por lo menos numéricamente, ¿no, Luis Alberto? No, 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 pero es muy interesante su planteamiento, porque imagínate una ciudad como Morelia con esa cantidad de policías y tener que controlar, pues no podían. Es un tema presupuestal primero que nada. Es un tema presupuestal y también de ganas de hacerlo. Entonces, el alcalde le entró, entonces nos pusimos una meta de 840 policías, porque eso daba uno por cada mil habitantes, ¿no? Y entonces, pues a reclutar, o sea, lo primero fue reclutar policía. Que ese es un tema importante, Árnolo. O sea, el hecho de que haya policías. Muchas veces te dicen, oye, no, mira, el tema de la seguridad no es un tema de policías. Es un tema de pobreza, es un tema de falta de desarrollo económico. No es cierto. ¿Me entiendes? Digo, sí, pero no. Sí, sí, como con una dimensión así muy oblicua, ¿no? Sí, pues, mire. Sí, sí, el día que seamos como suiza seguramente tendremos menos delitos. Habrá delitos, pero tenemos menos, pero no estamos en esa hipótesis. Y entonces, la otra es, oye, si le vas a entrar a esto, claro que necesitas policías, porque mucha gente no entiende muy bien el papel de la policía. La policía la traemos muy bien en el radar como un cuerpo represivo del Estado. Eso representa el 5% de su trabajo. El 95% del trabajo en policía es facilitar la vida social. En muchos sentidos. Y entonces, si cambias ese concepto y aumentas el número de policías, entonces empiezas a hacer otras cosas. Luego vino el nuevo sistema de justicia penal, que le da a las policías la facultad de recibir denuncias y una facultad medio restringida, pero de hacer investigación bajo la conducción y mando del Ministerio Público. Primer respondiente famoso. Sí y más. O sea, puedes ser primer respondiente y además hacer diligencias de investigación. O sea, lo puedes llevar a un extremo mayor. Entonces, la idea fue crear centros de atención a víctimas para recibir denuncias, porque en Morelia el 95% de las víctimas no querían denunciar, solo por una razón, porque no querían ir a una agencia del Ministerio Público. Entonces dijimos, oye, pues si tenemos la facultad legal, ¿por qué no hacemos otra alternativa? Entonces, primero fue en centros de atención a víctimas, donde llega la víctima, y en vez de tardarse mucho en denunciar, tarda unos minutos, pero sobre todo la atiendes. La atiendes psicológicamente, lo que le llaman la contención, la crisis. La atiendes médicamente, si es el caso, entonces hay médicos. Pero conviertes en una ventanilla amable del Estado la situación de la denuncia. Exactamente. Y cuando vas al Ministerio Público parece que el culpable eres tú, cuando eres víctima. Sí, bueno. Perdón, nomás quería yo intervenir, Bernardo, para que puedas también dar un poquito más de informaciones a tu presentación, que hoy nos hiciste, para que tú puedas mostrar cómo tuviste que transformar las casetas, cómo transformaste las... Imágenes. Hay imágenes y todo. Vamos a verlas, y aquí nos va llegando el propio Bernardo, ¿las tenemos? Las utilizamos si nos permiten ahí en producción. Pero síguenos platicando. Ah, y entonces... Ahorita que aparezcan te digo. Mira, algo interesante es que este modelo... Déjame darte un dato. En México, a nivel nacional, se cometen 30 millones de delitos, más o menos al año. Para atender esos delitos, tienes un poquito menos de 400 mil policías. Pero para investigarlos tienes 9 mil ministerios públicos. Entonces, el ministerio público es un cuello de botella estructural. No estoy hablando en particular de alguien o de esa. Sino estructuralmente es un cuello de botella enorme para que transiten esos delitos. Ese es el primer tema. Entonces, si empiezas a recibir denuncias, amplías la capacidad de recepción de denuncias exponencialmente. O sea, en Morelia, echándole muchas ganas, tenemos 100 ministerios públicos y 800 policías que pueden recibir... Es que es hasta un tema organizacional, ¿no? Es, en mi opinión, es básicamente un tema organizacional. ¿Cómo quieres vender más periódicos si tienes 5 puestos y no 50 en una ciudad de un millón de habitantes? Y además es una anomalía jurídica. Porque si tú vas a Estados Unidos y desgraciadamente eres víctima de un delito, pues denuncias en la estación de policía. Si estás en España, pues vas a la comisaría. Si estás en Chile, pues vas a la comisaría de policía. O sea, México es de los muy pocos lugares, el único en este esquema, que denuncias en una agencia del MP. Pues eso no... Pues es un invento muy nuestro, ¿no? Que tiene problemas... Y todos lo hemos vivido, ¿no? Sí. O sea, y como están las cosas ahorita, si hay 4 homicidios antes de que tú llegues a denunciar que te robaron el espejo de tu coche... Estás frito. ¿Quién te va a apelar? Claro, no te van a apelar. A ver, a usted le fue bien, ya vayas. Sí, claro. Mire, ¿no? Entonces, ese es el primer tema. O sea, y eso te da mucha fuerza porque empiezas a recibir información valiosísima. Ahorita en Morelia, la policía municipal recibe más denuncias que el Ministerio Público. ¿No? Ahora, no solo recibimos la denuncia en el centro de atención, sino que además vamos a recibirla donde tú nos digas. Si quieres que vayas a tu casa, a tu negocio o a un parque, porque no tienes confianza, ahí te recibimos la denuncia. Entonces, eso ha aumentado de 95% de gente que no denunciaba, bajamos a 82%. Y esto sí, sí funcionó. Ahora, esa información está interesante porque... Te permite hacer inteligencia. Exactamente. Entonces, haces inteligencia con mucha precisión. Porque empiezas a hacer mapas donde ves dónde se están cometiendo los delitos y qué tipo de delitos. Y como además tienes a la policía de proximidad, la policía de proximidad tiene la virtud de que conoce el chisme del pueblo. Bueno, o sea, ella te dice, mira, en esa casa, ese niño se salta a la barda en las noches y se va de borrachera con sus amigos. Y esa señora, pues, su perro sale a caminar y entonces... O sea, empiezas a saber el chisme del pueblo y esos dos están peleados. Cuando pasa un delito, la policía investigadora sabe, o sea, vincula el trabajo de proximidad con el trabajo de investigación porque tienes denuncias. ¿No genera dos esferas? ¿La Procuración de Justicia Estatal y lo que hace la policía? ¿No se dan celos? Claro. ¿Se comparte la información? ¿Cómo es eso? Mira, en Morelia fue muy difícil que la Procuraduría aceptara que la Policía Municipal está recibiendo denuncias. O sea, fue complicado. Convencerlos, enseñarles la ley, decirles, mira, aquí dice en el 132 del Código Nacional que nosotros podemos recibir denuncias. Entonces, convencerlos fue todo un tema. Luego se dio en cuenta que ya no había remedio que íbamos a recibir denuncias. Se me ocurre una pregunta, pero te la hago cuando... No tiene que ver con esto. No. Y entonces, eso cambió la lógica y les dijimos, y además, vamos a investigar. ¿No? Tenemos que hacerlo bajo la conducción y mando de ellos y entonces ahí yo hago un poquito más de coordinación. O sea, siempre es difícil porque estás rompiendo un esquema. ¿Me entiendes? Pero... Bueno, tiene que ver lo que quiero comentar. Bueno, yo creo que Luis Alberto y Rocío también serán sensibles al tema. Como que hay dos formas de enfrentar los problemas. Ustedes dirigen organizaciones. Cuando tú dices, aquí hay un problema y hay que resolverlo. Entonces, tenemos que darnos cuenta de qué está pasando. Tenemos que... Hay una gotera en tu casa y si no averiguas por dónde está entrando el agua, aunque puede entrar a 10 metros de donde está saliendo, nunca lo vas a solucionar. Y está la otra forma que es... Bueno, no es culpa mía, a ver de quién, pero a mí no me diga nada, yo estoy haciendo lo que me toca y hay los otros que averiguan. Y son las ganas de no resolver los problemas. Y estamos un poco atorados por esas fracturas entre esas visiones. Claro. ¿No? Sí. A ti te debe haber pasado en un momento dado. O sea, el chiste es que la policía tiene, y particularmente la policía municipal, tiene la peculiaridad de que hace el 99% del trabajo policial. Y entonces, es una información valiosa que en el esquema actual donde separas a las policías de proximidad, digamos, de la Procuración de Justicia, pierdes el 99% de la información. O sea, para el Ministerio Público la investigación empieza cuando hay una denuncia. Para la policía la investigación está todo el tiempo. Todo el tiempo estás acumulando información. Entonces, tu investigación es mucho más eficiente. Porque tu función es preventiva. Claro. ¿Te interesa más que no pasen las cosas que sí pasan? ¿Vas a decirlo? No, por supuesto. Que eso es lo que nosotros necesitamos claramente en nuestro municipio, fortalecer este tema de investigación. Porque evidentemente hay detenciones, hay un ejercicio arduo, un trabajo fuerte de la policía. Porque escuchamos las estadísticas semanales que hay un tema recurrente entre 1.500 y 2.000 detenidos cada fin de semana. Sin embargo, creo que el enfoque que maneja a través del análisis de la información, a través del análisis de datos, permite focalizar. Y que hablaba de un caso importante donde entender el número de personas que cometen los delitos es mucho más fácil a estar generando una dinámica recurrente semana con semana. Y reactiva. Y reactiva. Y el trabajo que hace Bernardo es preventivo. Preventivo a través del trabajo de la investigación de la información del análisis de los datos y con disparos de predecisión que finalmente redundan en resultados favorables en la disminución de las estadísticas delictivas y por supuesto la sociedad empieza a sentir que hay una dinámica favorable que no sabe qué está pasando pero algo está mejorando y que está siendo escuchado y tomado en cuenta. Ese es un teclado. La impopularidad de la policía perdón. Pero no, sobre todo que hay una metodología Bernardo lo que tiene es que tiene metodología y en cualquier cosa que tengas metodología sabes, llegas a resultados llegas a proyecciones tienes manera de medir puedes hacer precisamente un proyecto y un programa que te permite dar el lugar preciso entonces ya no tienes que estar pensando en qué es lo que va a suceder puedes irte adelantando poco a poco a lo que puede suceder y eso entonces también igual ayuda mucho porque a la hora que quieres ver los homicidios dolosos te confundes porque no sabes de dónde viene el problema y es muy fácil decir es un ajuste de cuentas sin embargo cuando entra con un proyecto en esta parte que no explica nada así es entonces él empieza a tratar de ver que no se da el conflicto social dentro de una colonia dentro de una familia dentro de una persona para evitar posteriormente el que esa cifra vaya a ese lugar donde se desconozca por completo Bernardo el tema que a nivel nacional se debate de lo que han dado en llamar los gobernadores y los procuradores de justicia a la puerta giratoria quejándose del cambio del sistema penal al acusatorio pero que a mí desde mi punto de vista me parece que centran demasiado la crítica y para justificar todo lo demás que no está funcionando que en buena medida a veces es falta de capacitación o falta de inversión mira yo lo que te diría es que a ver hay un hay un problema cuando tú enfrentas una policía municipal de repente es un tema de gerencia de planeación de ver datos de cómo estructuras pero hay un problema estructural a nivel nacional que es muy grave y es que al ministerio público le dieron una facultad de calificar las detenciones que hacen las policías o sea si la policía hace una detención tiene que poner a disposición del ministerio público en todo el mundo tú detienes a alguien y lo pones a disposición de un juez y entonces en una audiencia videograbada contradictoria abierta pública pues se califica la detención entonces tú dices oye pues es que estaba haciendo tal cosa y su defensor se pelea contigo eventualmente se califica la detención y entonces sigue un proceso o no aquí en México la calificación de la detención la hace el MP en la soledad de su despacho entonces si yo le llevo mucha carga de trabajo al MP y él tiene mucha carga de trabajo o prioriza delitos de más alto impacto lo que decías de robar mi espejo entonces el MP deja ir no sé en Guanajuato pero en Morelia eso es todo el tiempo ¿no? entonces los delitos que afectan más a la gente robo de su celular cristalazo se metieron a su negocio tal son negocios que los batean todo el tiempo entonces la puerta giratoria si es cierto no por el nuevo sistema sino por las partes del viejo sistema que no se corrigieron como esa que la puesta a disposición es ante el MP cuando la puesta a disposición debería ser directamente ante el juez el sistema no tiene por qué sufrir retrocesos sino ir más allá exactamente todavía le falta claro y entonces ahí es si es un tema de puerta giratoria muy grave nosotros mucha gente me ha dicho es que la puerta giratoria es que los jueces te batean todo no tiene nada que ver los jueces ya para que llegues a un juez ya estuvo buenísimo el problema es cuando pones a disposición del MP y el MP no quiere procesarlo o quiere una salida alternativa que por cierto no está sancionada por un juez entonces ahí hay un poder exagerado demasiado poder en el Ministerio Público que si crece a Fiscalía Autónoma Especializada pues se puede convertir en un serio problema claro y por eso les estamos diciendo a los de Fiscalía que sirva a este colectivo ciudadano que lo está empujando o sea el tema no es bueno si es autónomo está bien pero que funciona pero ese no es el tema el tema es procesal porque si tiene autonomía para ser disfuncional que terrible que problema tenemos exactamente ese es el problema porque porque el Ministerio Público sigue empeñado en utilizar el 85% de su personal en recibir denuncias en hacer investigación en hacer mediación pero la parte que necesitamos del MP que es litigar ante los tribunales los asuntos esa le dedican menos personal ¿no? es trasplantable digo el ejemplo el ejemplo es bueno cada ciudad y cada estado tendría que ponerse a estudiar su propia circunstancia diciendo a ver si hay mejores prácticas en Morelia pero nosotros también tenemos que generar nuestras mejores prácticas no nada más hacer lo que hizo Morelia ¿cómo vas? mira yo lo que te diría y es lo que les comentaba en la mañana es que mira yo mi percepción es que el León por ejemplo está mucho mejor preparado para hacer un cambio en su forma de hacer policía de lo que estaba Morelia o sea en Morelia tuvimos que empezar de cosas muy elementales como tener un reglamento de orden crear el juzgado cívico ¿cuál es el presupuesto anual de Morelia? de la policía como 230 millones y del municipio como 2 mil millones de pesos claro la mitad de la población también pero mira el tema del León o sea si tú ves a la policía del León hasta donde yo alcanzo a ver porque no la tengo se ve bien o sea se ve más grande se ve con más recursos tiene más historia sin ir más lejos pues no sé pero esta parte de recibir denuncias de hacer investigación de hacer mediación comunitaria de hacer policía de proximidad o sea a lo mejor ahí tienes un área de oportunidad que puedes empujar todavía más de tal manera que todos esos conflictos sociales que se van a convertir en delitos eventualmente los puedas frenar antes de que se conviertan en delitos ¿cómo erradicar la infiltración? ¿hay que limpiar de raíz? ¿un policía que recibió o que trató con el crimen organizado ya no tiene remedio? ¿o podría recibir una segunda oportunidad bajo otra serie de parámetros y de supervisiones y de vigilancia? mira yo te diría desde mi punto de vista dos cosas una es que tú puedes prevenir muchísimo la infiltración o la corrupción dentro de la policía con tres herramientas una es pagarle bien a los policías que implica un proceso de reclutamiento porque el salario te dice mucho de a quién vas a reclutar para ser policía dos un sistema reconocimiento de la policía y tres la carrera cuando un policía tiene carrera salario y reconocimiento y yo te diría casi cualquier empleado de cualquier organización protege su chamba entonces es mucho más difícil que se corrompa ahora no hay ninguna organización que no tenga un grado de corrupción en Morelia hemos dado baja como 40 policías por cuestiones de corrupción entonces el problema no es que haya corrupción el problema es que queda impune la corrupción entonces haz de cuenta que tienes que tener sistemas de asuntos internos y tienes que tener un juzgado cívico tu mejor herramienta anticorrupción es el juzgado cívico porque ahí la gente te dice ¿no? oye pues sí me detuvieron pero me quitaron mi celular o me golpearon y entonces vas viendo qué policías son los que no están haciendo bien su trabajo ahora ya de una infiltración mucho más fuerte la vas exprimiendo porque tienes que tener sistemas de anticorrupción y de control que se vuelven fuerte o sea ¿qué quiero decir con esto? que la corrupción en la policía va a existir casi siempre pero tiene que ser marginal no general si es marginal es porque tienes un sistema de juzgado cívico que controla los actos de corrupción tienes asuntos internos que los investiga y la gente te tiene confianza de decirte si hay un problema si hay que depurar a las policías en general pero no es una depuración tan generalizada la mayoría de las veces la policía es buena la policía tiene ganas de hacer su trabajo a veces no tiene los comandantes que promuevan eso que estén comprometidos con eso no sé si sea el caso de Guanajuato pero en Morelia sí tuvimos que hacer una en México tenemos este problema de las hermandades policíacas de las complicidades internas muy fuertes ¿no? sí ahí el tema de esas hermandades es ¿qué está pasando? ¿por qué? ¿por qué se tienen que unir para estar mejor? ¿no? o ya hay un gen criminal ahí ¿no? si hay un gen criminal hay que quitarlo y por eso el artículo 123 en el apartado de fracción 13 no permite la reinstalación de los policías aunque te ganen el juicio laboral o sea es un daño al policía pero también es un mecanismo de depuración el chiste es que lo han usado para depurar a los buenos ¿no? o sea ahí tienes que utilizar adecuadamente las herramientas ¿a qué quiero llegar con esto? que claro que puedes tener una muy buena policía que esté enfocada al tema de seguridad si le pagas bien si la reclutas bien si tiene reconocimiento si si hay una carrera si todo eso pasa no necesitas hermandades ¿no? son más localizables ¿qué queda de la experiencia moderna para León para la para todo posible? queda queda mucho trabajo definitivamente se puede estamos convencidos que León tiene las condiciones para generarlo nosotros desde la mesa hace dos años cuatro meses habíamos insistido en la necesidad urgente de fortalecer las instituciones policiales hoy es patente que lo menciona el caso Morelia que si no tenemos una policía que es la que va a recibir el que tiene el contacto directo con toda esta cantidad o porcentaje tan alto de delitos difícilmente vamos a poder revertir el rostro de la seguridad de nuestro municipio también queda patente lo que nosotros planteamos hace dos años el tema del manejo de la información la interpretación el uso de datos a efecto de tomar decisiones de política pública orientadas sobre todo en lugares donde ya están perfectamente identificados en León tenemos ya polígonos previamente definidos tenemos ya 70 colonias altamente conflictivas identificadas entonces el tema se vuelve focalizado pero agregarías el elemento de la investigación y dirías si son 70 o a lo mejor son 40 entonces si son 40 pues no estamos hablando de 70 mil estamos hablando de un número de 5 mil y sobre de esos 5 mil diseñar disparos de precisión entonces creo que nosotros como ciudadanos de ONES estamos convencidos de que lo que veníamos planteando hoy día están evidenciándose que hay casos de éxito y que pueden tomarse y algo también que en la mañana mencionaba Bernardo que para hablar de prevención también tenemos que trabajar de la mano con quienes están cometiendo faltas conductas desviadas a efecto de que haya resultados que no sea vamos a trabajar con 10 mil niños no si tienes un polígono habrá que trabajar con aquellas personas que están generando una dinámica de descomposición y si lo haces un trabajo con ellos como lo estamos haciendo en el proyecto de Vámonos Recio que es trabajar y cierras un círculo porque vamos a trabajar con el hermano mayor con 100 niños o adolescentes que están generando una dinámica complicada estamos trabajando donde hay violencia con las mujeres que se generan se gestan en el hogar estamos definiendo un fútbol pero con pandillerismo que son chavos que están generando también una dinámica complicada un moralismo que en lugar de que sea un graffiti que daña la imagen que sea una expresión artística y esto trabajándolo con un proyecto de cohesión social y lo cerramos y en el polígono de Lomas de Medina y acompañamos con apoyo ciudadano únicamente y la cereza del pastel es que estamos trabajando con liberados liberados que vivieron una experiencia y que vienen a retroalimentar y generamos una dinámica realmente de reinserción pero un trabajo colectivo que le empiece a dar un rostro distinto no multitudes sino generar indicadores de lo que tú haces Bernardo definir metas indicadores de gestión pero sobre todo indicadores de resultados para que si vamos a rescatar esos 100 niños sean reales y esos 100 niños que se garantice que no consuman drogas y que sean niños que aunque tienen conductas desviadas no dejen la escuela entonces hay un trabajo serio y creo que el tema de la educación de salud y de detonar actividades culturales artísticas y deportivas integrándolas en un proyecto de ecuación social pues ya estamos haciendo un trabajo que puede ser que sume al esfuerzo de la policía darle una robustez innecesaria a la policía ¿se está trabajando más la sociedad sin que las instituciones todavía? en este momento sí no, no, no venimos a platicar encantado en la vida yo creo que esta es una gran oportunidad para nuestro estado porque si podemos corregir el corredor industrial que sería el fundamental es un gran avance y bueno desde la mesa hay dos cosas que son importantes la mesa y el observatorio en la firma de compromisos por León para León está aceptado el modelo es un compromiso con los candidatos y con el alcalde electo lo firmó entonces ahora tendrá que medirlo y yo creo que una muy buena parte de esto es fundamental yo nada más te diría que el tema más allá de eso que o sea el tema de fondo es que en México en los últimos 18 años quisimos desaparecer las policías municipales por los mandos únicos por los mandos únicos entonces no las equipamos no les pagamos bien no las formamos no nada o lo hicimos muy marginalmente y a fuerza y se nos olvidó que el 99% de los delitos se resuelven en los municipios no son los grandes delitos de delincuencia organizada pero robo a transeúntes robo a casa habitación robo a comercio lesiones violencia familiar y todo eso es un tema municipal y el ejército de regreso a sus fuertes claro por supuesto en el mediano o largo plazo o más mediano y entre más rápido mejor porque se nos olvida que el trabajo policial no es un trabajo de uso de la fuerza el 95% del día de un policía no tiene nada que ver con el uso de la fuerza entonces si eso se hace en León si se hace en Zacatecas si se hace en Morelia y hay 220 municipios en México que tienen más de 100 mil habitantes en Morelia en 3 años bajamos 39% la incidencia en la época en que todo subió me imagino que por primera vez bajaba por primera vez bajaba y además medido entonces imagínate que en León que en Celaya que en obviamente que siga en Morelia aunque ya no estemos nosotros en Veracruz o en Reynosa que nos vimos allá en la mesa aplicas un modelo adaptado a cada lugar y entonces de repente te empieza a bajar la criminalidad que es el 99% de tu estadística ya nomás por cultura general y para cerrar la entrevista ¿qué opinas del planteamiento de amnistía y reconciliación? que creo que hoy está un poco más explicado que en la campaña que planteaba López Obrador mira la clave es que hacerlo general a lo mejor no es tan buena idea ya se está un poco precisando hacerlo casuístico o sea si tú tienes a un campesino que hicieron un operativo en un sembradío y que el campesino lo obligaron a sembrar droga o cosecharla y está en la cárcel por eso que es un poco el ejemplo que han usado está bien o sea yo no tendría inconveniente y para eso están los mecanismos del nuevo sistema de justicia penal pero hacerlo tabla rasa a toda la gente habría que ver porque mira el 75% de la gente que está en prisión en México tiene sentencias de menos de 5 años de prisión o sea que no está en una situación de hizo es por robo por o sea los delitos a los que quieren amnistiar son micrométricos en el universo de gente que está en la cárcel entonces me da la impresión que es un poco más de pues están en la euforia y en el vértigo de haber ganado Leonardo pues muchas gracias no te pierdas ojalá regreses a León o estemos encontrando a Morelia tu alcalde fuera electo no perdimos la elección ganó Morena justamente pero espero que siga el modelo ojalá que sí ojalá que sí está liberado de responsabilidad aquí está la propuesta y es una buena propuesta para que nos pueda ayudar muchísimo yo creo que tenemos que platicar mucho con el nuevo alcalde tenemos que platicar mucho con dentro de la mesa dentro del fideicomiso porque es fundamental yo creo que una una visión de alguien que de alguna manera tiene esa capacidad no la podemos desaprovechar tenemos que aprovechar no por el hecho no no más bien yo con todo gusto de ayudar pero que no yo no estoy haciendo ningún lo sabemos siempre has estado con esa situación es compartir esta vivencia y que se vuelva muy esperanzadora que estamos convencidos que cuando hay voluntad política cuando hay claridad cuando hay una visión y se tienen las herramientas como estrategia hay resultados creo que León los puede tener y podemos tener otro rostro diferente en tres años yo te diría más rápido de lo que lo tuvo Morelia porque está mejor preparada así es pues muchas gracias gracias Roberto siempre por darnos la oportunidad de platicar gracias al público que nos escucha ojalá que el estado que nos escucha también sepa apreciar este trabajo este trabajo tan grande que ha venido haciendo Bernardo y que bueno si de alguna manera todo esto sirve siempre tenemos pues en el caso del observatorio está ahí la propuesta siempre le hemos dado su crédito porque no va a ser que tenga registrado el caso y lo vaya a mandar tú dices Morelia muchas gracias Bernardo gracias por gracias Bernardo león director de la policía cívica de Morelia Michoacán regreso en un momento creo que esta mesa fue muy muy productiva yo les agradezco muchísimo a Rocío y a Luis Alberto la oportunidad de tenerla aquí de tenerlos a ustedes aquí para platicar de estos temas vamos a una pausa